Pero si está cerca de usted, tenga mucho cuidado, porque seguro está en el horno, mi gente. Chaque, chaque, chaque. Y continuamos cantando y esto dice... Todo oficio tiene fama, y yo le voy a contar, quizás son buenas o malas, pero es de algo especial. Mientras prepara o no mate, ella te va adelantando, es el famoso chumita, es de quien te estoy hablando. Tener cuidado con el chumita, que muy cerca suele andar, porque si algo él escucha, todo el mundo se va a enterar. Tener cuidado con el chumita, que muy cerca suele andar, porque si algo él escucha, todo el mundo se va a enterar. En el baño todo se entera, de todo lo que pasa. Si quieres saber de algo, anda a visitarlo a su casa, mientras prepara o no mate, él ya te va adelantando. Es el famoso chumita, que muy cerca suele andar, porque si algo él escucha, todo el mundo se va a enterar. Tener cuidado con el chumita, que muy cerca suele andar, porque si algo él escucha, todo el mundo se va a enterar. Tener cuidado con el chumita, que muy cerca suele andar, porque si algo él escucha, todo el mundo se va a enterar. Tener cuidado con el chumita, que muy cerca suele andar, porque si algo él escucha, todo el mundo se va a enterar. Departamento de esquina, casi sobre el zarandí, se encuentra Loma Sandía, cerca de estancia La Juanita. Entre montes y algarrobos, sombrean sus arenales, que se entiende hasta bañarse en Laguna Cataní. En ese mismo paraje, en la escuela 314, donde las carreras y los bailes son cosas de no olvidar. Así también como la vaquía, al competir en las tabas, porque ninguno era manco, para una suerte clavada, la derecha de Segovia y la zurda de Cobar, Zampucay. Y seguimos enganchando, seguimos enganchando. Todos los temas, señoras y señores, van a seguir bailando y zampateando, al estilo del ángel de la docilera. Y se ha llenado la pista, se ha llenado la pista. A vos, Tito Quirós, por noble y por generoso, de eso que echa en el resto, con un abrazo de hermano. Te dedica, Altamirano, todo el calor de su aprecio. Tito Quirós, buen amigo, generoso y casereño, igualito a la azotera. A veces castiga o feina, según lo maneje el dueño. ¡Zampucay! ¡A ver los zapatadores! ¡Bunda y taco, bunda y taco! ¡Bunda y taco, bunda y taco! ¡Buen bloque! ¡Se termina, se termina! Esto cansa pero no llena Y a ustedes también los veo un poco cansados Así que por eso vamos a cambiar el ritmo Y a bailar como lo hacían antes Y a enamorarse Y de paso a decir algunas relaciones también